hey hey que pasa chavales bienvenidos al mundo de distorsión no para como platino es mundo distorsión y bueno y lo dejamos por aquí que saber a verlo con el yo de los genes podemos hay que escribirlo en avión lo de los genes pokemon que no sepa que nos parece para la apuesta que es para abajo 100 y vamos a separar vale ahora se nos avicina algo muy importante que hay que tirar la roca para abajo si y la no sólo está sino que hay tres rocas y después los pokemon legendarios se irán para casita a donde a su lado van a ir a su lado a sobar como dios manda venga ahora nosotros bajamos por aquí que hay una sensión como es esto porque intenté grabarlo antes pero mi capturadora que es un teón decidió pararse así que no llega muy lejos sólo hasta el combate contra helio después ya me di cuenta que no estaba grabando así que me pase un par de minutitos haciéndolo imbécil porque así soy yo un imbécil sí y vamos aquí para abajo no se puede ir porque cintia no nos deja pasar ahí la veis aunque lo haya llevado antes no me acuerdo de algunas cosas esa es mi memoria pesa la verdad hay que subir para arriba no se subir para abajo pero bueno y vamos para aquí 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 está ahora nos aparece mescree el de arcef está muy lejos wow 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 que mareo me da y para abajo uh pues mi rollo de gratinó si me va a ser corto ah ya según me acuerdo del pokémon que me sacaba helio que era un pundo así que voy a estar preparado esta vez pundo un tipo de siniestro no tiene nada que hacer contra mi capsi pero antes me quemó como no así que hay que llevarse a mí un cambio de estado vamos a hacer todas las rocas y después ya las muevo porque no me apetece vamos a vamos a vamos a ver si vale por aquí por aquí por aquí ajá esto es una ilusión mira mira Tina ahora ahí por aquí y por aquí se me va esto es como cazodón en lesión veis aparece desaparece y la tina es un clor vale por aquí este me va a subir en teoría debería subirme si ahí está por aquí este ya es más peligroso por aquí por aquí por aquí no demasiado bueno para hacer verdad uh yul like a boss eh que todavía me acuerdo a ver si me voy solo tequea mmm puto tequeado que es muy pequeño no mira gelio se va no 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 vale vamos a hacer sur que casi le apetece hacer sur ahí está gigatina por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hay ahora ahora hay que hacer sur como no hay que hacer sur por aquí por aquí ahora mira mira el mundo de distorsión es un es un poco lol lo sé es un poco lol el mundo de distorsión pero bueno venga 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 y ahí estamos bien la última roc vamos a ver ah se que bajas o no baja vamos bajo Hashi bautia fuerza ole vamos Hashi que fortero y para abajo bien bien Az la roca de de Az de Mespi está aquí por qué llaman roca Mespi porque su roca me indicó que la tirara ahí y ahí ahí oh bien Mespi y y la de la de Upsi Azelf perdón que me confundo de los nombres que aquí y abajo Azel lo que dice es Azel en vez de decir aunque si supongo que los pokémon de los lagos habían ido a casa entiendo que puedan mantener el equilibrio frente a pake o de alga significa eso que no pueden hacer la misma combinación hui en ese momento de ponerse a Elu cubra para lo que no sepa significa imaginar esto es lo que significa Helio ahí está Helio uh batalla legendaria me crujo del dedo me crujo del dedo y nos preparamos para dar de hostia a Helio ya está directiva está ahí delante hay que ir despacio así que ya estabas aquí por qué deseas cambiar el mundo si tanto voy a nuestro mundo debería ser que solo a algún sitio búscate un lugar donde vivís sin tener que ver a más gente por qué esconderme del mundo y esperar calladito liberaré al mundo de eso tan impreciso e incompleta que llamamos espíritu al liberarnos del nuestro mundo poder poder hacer recito esa es mi justicia nadie se entera no pienso perder no conté a ese pokemon de las zumbias no en un mundo sin valor o en un mundo sin valor bueno el mundo de las zumbias tiene mucho valor ahí está hondol me saca hondol de poca vamos con suf hondol más rápido tiene que un millo rayo pero lo voy a aguantar si o si porque aguanta no? si lo aguanta y no se paraísa me 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 ha llenado que no se paraísala casi que no se paraísala casi ni a mejor casi aguantando pinta vale un Gyarados que sea conozco a todos que tengan un Gyarados y uno de ellos es el líder en su un Gyaradosita O si Tixen, me baja de ataque, tranquilo soy atacante especial con chispas, a veces pide rayo o duelo, aunque tiene onda voltio, en la mochila lo tengo yo, terremoto, lo aguanto sin problemas, a no ser que me haga un crítico, entonces sí que estaríamos jodidos, pero menos más que tengo un revista, aguántalo no, sí, sí, y... Lo vamos a matar seguro, porque tengo buenos niveles, ahí lo estamos, guiáralos fuera, o guiáralos, una tic-tac, subido a nivel 26 de arte, guiáralos, mantener, entonces, una pierna, un nuevo movimiento, huevay, de Miser, siniestro de hielo, así que palmeo, o puño de nájlo, inclusive le tiene que hacer mucho daño, Ahí está, y me cago en chup, toma, joder, y me llama, joder, aquí me quede yo, ojo, luchando contra el Miser, sorpresa, sorpresa, y malasaca, No me va a hacer crecer esta junta, no me va a quitar mucho, no, nada, no me quita tanto, Uh, puño de nájlo, voy a colar un poquito de vida, un poquitín, un poquito, huevay, Muátalo, 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 que estás siguiendo que vas a dejar un país, pero no, lo mata, y yo me recupero toda la vida, Alá, a pastar, alá, pintan, Ah, es tú, Sí, tiene buen movimiento este, inclusive podía sacar Haxi, pero no me fío de la uralia, Y para guiar a ti, no voy a lanzar más tipo de primera, esto va a ser Versa al Cielo, Intimidación le baja el ataque, por eso quería sacar a Aurelio primero, con pájaro cerro, Me cago, lo va a matar, es que lo estoy viendo, mátalo, mira como lo va a matar, oh, 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 ah, casi, un PS, Estás hombrío, no me va a quitar mucho, ahora el perro de, de team, este del, Qué, qué, qué Thinаньше Aurelio? Me cago en ti, tu puta madre, Como era la persona? Dios mío hasta, yo no subido, yo para qué subidirse, vamos con Rayo del rap, ven, Restoriator voy a curacer todo, como lo con치를 es que, es que vamos, venga mátalo, 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 no, no mata lo tengo que hacer dos veces porque yo soy la red del Pokémon, si utilizas un Restora Todo, usted tiene que dejarlo utilizar dos veces, ni una ni dos, sino dos ¿Han dicho ni uno o no? Sí, mentirote joder, chobach, 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 chobach Al mismamente seguimos con Hatsy, a ver que no me está este chobach, ¿cuánto hacemos? Vale, me hace empujar hasta este extremo, ¿eh? Tóxico, no puedes quedarte tranquilo sin que te envenene, ¿verdad Hatsy? No, ¿por qué te tienes que envenenar en todos los capítulos? Porque soy especial, especialmente envenerador, ¿no? Me cago en... Me cago en Hatsy Que no, estoy ocupado llamando, joder, te voy a decir ¿Qué es un... Veneno X? No me lo voy a quitar mucho A ver... Rayodora... Perfecto Así ganó, ¿eh? Por fin Y Tintán también No lo acepto, y no lo acepto porque no puede ser Con todos los sacrificios que hemos hecho para llegar hasta aquí ¿Qué va a ser de nuestro mundo? De mi nueva galaxia, acabará vuestras realidades con todo Vaya No creas que puedes vencer ni un juego de unica ¿Qué me hace? Voy a decir, Junete, me tiraste el pene A ver Me está... Eh, eh, no te estoy a ver, no te estoy a ver No, se te abó, se te abó Me... Me cago en Tuma Yo que estoy ocupando, a ver A ver, a ver Vamos a decir, vamos a decir Estoy... Grabando Deja de... Tomarme Kili... No, eso ya no se vamos a poner Este... Este está en el mundo No es si... No, es el mismo Pokémon Si vences o lo captures, este mundo desaparecerá De acuerdo, haz lo que te dé la gana En vez de arreglarlo, el mundo va a estar yendo conmigo Hazlo Recoja el testigo de nuevo No, no, muérete Te voy a capturar si así No quedas, no quedas son mentiras No es posible que un Pokémon pueda hacer que el mundo desaparezca El mundo ha esperado tu nacimiento y no solo el tuyo También de los Pokémon que te acompañan y la gente que te rodea Todos los Pokémon y las personas nacieron para desempeñar un papel Fundamental en este mundo Estoy convencida de ello Giratina no dejará de existir Este mundo de extensión no desaparecerá Ni tampoco es nuestro Vamos con Giratina Uy Uy, debería hacer algo con tu Pokémon Insano Lo cobraré completamente a los Pokémon Ya podemos ir con Giratina No te digo Giratina está enfurecido porque los dos mundos están en peligro Has funcionado en una distorsión Y nuestro mundo con la columna Por eso se están distorsionando ambos mundos Pero no hay nada más que temer Vence a Giratina y muéstrales el fuerte vinculador que te une al Pokémon O puedes demostrarlo Te hable cuando desees que se una a ti Decimos que cualquier de las dos cosas Ya te una comprenderá La distorsion de los dos mundos cesará No te he entendido Así que en resumen Que o lo mato o lo capturo O sea, que no me acordaba de esto cuando era pequeño Ostia Míralos el Pokémon de la zombie venga hasta luego como digo va a ser veces al santo le voy a denosar no va a ser el buey primero vas a ser testigo de como nunca falla bueno hay un 0 0 0 0 0 1 por ciento que falle es que era más al santo porque me iba de tiempo y ya está en giletina atrapado giletina pokémon renegado vuelve este raro por su violencia os sirve el mundo en silencio desde el mundo estación y no olvides suscriptor que ya se lo prometí a uno no me deje de poner esto por favor ya está jugando bueno sirvió sirvió al cuadro que en la tarea de c ahora podemos regresar giratina parece habernos compendido sus siles Ese Pokémon A calcular ese Pokémon de la sombra Eso significa que este mundo irracional Seguirá existiendo Me será imposible entonces crear un nuevo mundo Aunque forjara cadenas rojas nuevas No se puede crear el mundo nuevo ¿Por qué? ¿Qué te ha empujado a proteger a ambos mundos? ¿Tanto te importa algo tan ambiguo e imperfecto como el espíritu? El lugar en el que vivimos El tiempo durante el que vivimos Los idiomas que hablamos todos son diferentes Pero la presencia de Pokémon nos une Compartimos nuestra vida con los Pokémon Y nuestra felicidad es mayor gracias a su compañía Por eso podemos luchar e intercambiarnos con quien queramos ¡SILENCIO! Basta de tontería Así es como justificas la importancia del espíritu Eso solo es un auto-engaño de los humanos Para pensar que son felices y están a salvo Los sentimientos que me destrozan rabia o de frustración Esos horribles sentimientos que surgen Por culpa de mi espíritu imperfecto Ya basta Nunca nos ponemos de acuerdo Os prometo una cosa Desentendaré los secretos del mundo Con tales conocimientos que haré mi mundo perfecto y completo Un día os despertaréis en un mundo creado por mí Un mundo sin espíritu ¿Vale? ¿Te vas a llegar aquí a vivir en el mundo estación? A la vez tristeza podemos sentir alegría Cuando hay ida nace la compasión Vamos a casa Ese portal El portal En el que se encontraba Giratina Debería llevarnos de vuelta A nuestro mundo Según la leyenda Giratina estaba al otro lado de nuestro mundo Es de lógica Que tenga un vínculo Con el otro lado Ay, importa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Y vuelvo a casita Este lugar Es la fuente de despedida Dice que De alguna manera Conduce al más allá También se decía Que Giratina vivía En un mundo Que se halla En el lado opuesto A nuestro Uy Lo siento mucho Qué mal de cara soy Juanje Eres increíble Es una pasada ¿Cómo entiendas? Ay, déjame darte Las especies No voy a decir No Ahí es verdad Estoy muy preocupada Porque debería De ser No Vale Ahí es donde Si matas a Giratina Puedes volver a capturarlo Pero eso ya Después ya diga ¿Por qué voy así? Porque aquí hay Pokémon Os digo ¿Por dónde te pueden Meter el Vivargel? Como salto Una mega evolución De Vivargel Yo me desentiendo Completamente Game Free Oh, mira Salto de ese ¡Oh! Esto en qué ruta Está, por cierto Eh, falso Mejor utilizo vuelo A ver A ver Acordado Estamos Cruzando esta calle Ojo Cruzando esta calle Y esto Alguien me puede explicar Que es esta Si la pirita Si la juega lo ven Más allá Y así Despedimos el capítulo No sin antes Y al siguiente Pokémon Para ver a nuestro Giratina Y saca Y saca A ver Hola Jugador 10 de junio Me encanta comer Come de todo Que comerás Venga Eh, bien Que me ha salido Me ha salido bueno en Defensa Y defensa Especial Pero me ha salido bueno en Ataque Especial Especial Atacante Y atacante Vale Tengo dos especiales Y dos atacantes Perfecto Pero como veis Solo voy a utilizarlo Como de colección ¿Con pie de gaspar? ¿Cuánto tiempo? Un momento que te cambio Por Tintan No Eh, eh Ojo al ato Hemos conseguido Evolucionando Hola Pegasus Que te cambio Por otro Mejor He conseguido Evolucionarlo Tintan Prostituta De Emeo Bueno chicos Hasta aquí el capítulo De hoy Ya sabéis que dejadme En vuestra Bien Y como soléis Me iréis Muchos Que nos vemos Y Se lo voy a dar A su mismo ¿Qué? Que nos vemos Seguidme en Twitter Y Google Y suscríbete Para ser parte De esto De Pokémon Y que mañana Si puedo Ir al gimnasio Eso es todo Así que Adiós ¡Wiii!